Para luego encontrar desconfianza y crianza en mi querer Comprende que mi amor por otro lado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado así mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar y a perdonar Venga los participantes por acá Que manera, oigan porque abandonó ustedes, Harold Que bárbaro, abandonó las tumbas Ahora si con las chicas cinco pruebas Venga ahí está el tumbero Aquí adelantito, venga Ahora si pon aplausos, pon aplausos Por favor, el que aplauda por uno, no aplauda por el otro En el mismo orden, por favor póngase en el mismo orden que participaron Ella fue la número uno, aplausos para ella Eso Aplausos, aplausos para don Carlos Aplausos para ella Aplausos para la joven Eso Y aplausos para doña Marta Ahí está la ganadora Un aplauso para doña Marta Doña Marta le vamos a dar productos Y además, ahorita me busca para dar una tarjetita para que ustedes se vayan para fin que escondrán con su familia al momento delicioso Que Dios me la bendiga Antes de venir con la última participación de Asturo